Buenos días, buenos días, los saludan a su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por el favor de su atención. Hoy, jueves 14 de mayo, enviamos un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, gracias que hoy nos están siguiendo, deseando se encuentren siempre bien a todas las personas que nos siguen en el resto del país o en cualquier parte del mundo, les agradecemos también su preferencia a los que nos siguen en el oriente del estado de Michoacán, allá desde sus hogares o negocios, en Telecable Canal Canal 44 y Maxi Cable Canal 12, 31, antes era 12, ahora es Maxi Cable Canal 31, en Juncapeu, Valle de Bravo, Tuxpan, con José Luis Arriaga Jr., bien, pues vamos con toda la información en este jueves 14 de mayo, ya lo había comentado, celebran su normástico, San Matías Apóstol, reemplazó a Judas, o, REif alternative, banônggere a Lotus, Banos Pablo, llamadul egoc agradadores a Infinitei, queOffice Cable Car AUCDAD, embarace y suministro Seeleza de milan Songunicap response a todos los CHEERING across the area, afelu array Agentol, que es muy especial, ya lo haces & studio. Justina, Justina, you know, María Dominica Mazarello, con fundadora de las hermanas Salesianas y Miguel Gary Coitz, fundador de los misioneros del sagrado corazón de Jesús. Estamos en cuarto menguante, hoy es propicio para, no para podar, al contrario, para sembrar todo lo que va bajo la tierra, todos los hortalizas que van bajo tierra, en cuarto menguante, así es que para las papas, zanahorias, que más hay muchas, sobre todo hortalizas, bueno el día de mañana prepárense, es el día internacional de la familia, esa célula de la sociedad que todos estamos empeñados en destruir, el día que destruyamos a la familia, la queremos transformar hoy como una sociedad mercantil nada más, el día que destruyamos la familia, ese día acaba la humanidad, y hay mucha gente empeñada en destruirla, no sé por qué, bueno. Bien, vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Michoacán no se reactivará en mayo, ninguno de los 26 municipios del Estado que se esperaba reanudaran actividades, el día 18 podrán hacerlo, más vale prevenir, más vale ya, ya estamos en esto, hay que echarle el último esfuerzo. El arte más allá de la pandemia, el efecto COVID-19 desaparece más de 4 mil empleos, y eso, quién sabe, es más. Un michoacano cambió al barca, en entrevista, el legendario Rafael Márquez, oriundo de Zamora, Michoacán, habla sobre el paso por el Barcelona, con el cual ganó prácticamente todo. Un gran defensa, muy profesional. Yosho, Yosho no lo logró. Luego de casi una semana de una desesperada lucha contra una neumonitis, consecuencia del contagio del nuevo coronavirus, uno de los últimos grandes intérpretes de la balada romántica en México, ícono en los festivales OTI, perdió la vida a los 70 años de edad. Su muerte causó conmoción en el medio artístico, entre sus admiradores y el público en general. Fíjense que lo entrevistaron, lo entrevistaron, vamos a regresar, lo entrevistaron hace poco, yo creo que un mes o menos, por ahí interpretando en la línea, en línea, y estaba muy optimista, dice, vamos a regresar para volver a interpretar nuestra música. Muy optimista se le veía, desafortunadamente no logró sobrepasar esta terrible enfermedad. Descansen, Paz, Yosho, cantantor. Bueno, para los incrédulos. ¿Qué más tenemos? Prorrogan el paro laboral, sindicato de COBAEM, espera hasta junio. Ah, yo pensé que querían hacer huelga ahorita, pues que la hagan, ¿no? Aprovechar. Fin de ciclo, es una simulación. Dice, sin condiciones para seguimiento a los procesos de aprendizaje, dice Macedo Negrete. Pues sí, sí es cierto. Lo que puede hacer la federación es que no haya vacaciones y que se termine el año. Y por supuesto, si hay que hacer un sobrepago a los maestros, pues ni modo. Pero la educación es tan valiosa como cualquier otra cosa. Por sí estamos mal educados en México, tenemos malos, bajos niveles académicos. En términos generales, no estamos preparados para nada. El sector salud desecho los últimos 30 años, la educación desecha los últimos 30 años. Y no está pasando nada para cambiar las cosas. Parches y parches, y cada seis años vuelve a destruirse lo bueno que se hizo antes. Lo poquito que hicieron gobiernos anteriores, la mayoría corruptos hasta el copete. Y ahora sí vamos a empezar un nuevo país. Pisoteamos lo bueno de atrás y no construimos nada bueno para adelante. Cada seis años el mínimo. Esta monarquía que nos gobierna desde la revolución es perfecta. Voy más allá de lo que dijo Vargas Llosa, ¿no? Que decía que la dictadura perfecta no. Es monarquía perfecta. ¿Nos liberaremos algún día de eso? ¿Usted cree que se optimiza? ¿Cómo nos vamos a liberar si somos apáticos, no queremos preparar a nuestros hijos, educarlos bien, que sean honestos, conservar valores? ¿Qué podemos pedirle a los gobiernos si no educamos de nuestras familias choques aparatosos en una aparatosa coalición frontal entre un camión tipo Tórton y un auto compacto? En la carretera Morilla-Quiroga dos hombres perdieron la vida. ¿Otros atropellados? No, hombre, tenemos dos pandemias, tres pandemias tremendas. El COVID, que yo creo que es la menos fuerte, así con todo lo que están diciendo. Después le siguen los accidentes de tránsito, es otra pandemia nacional. Y la otra, la delincuencia. La violencia en las calles y en todos lados. Esa sí es una pandemia. Buena, allí no hay inversión de nada. Alerta por hackers. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia riesgos por el potencial robo de información en torno a vacunas como COVID-19. Pues compártanlas. ¿Qué necesidad hay? Ojalá se unieran todos los científicos para encontrar la vacuna. Y cuál es el problema, quién se las va a robar. Por eso siempre he dicho que la medicina, la construcción de armamento de medicamentos, cuando menos en su etapa de investigación, debe ser libre para que cualquier empresa pueda hacer medicamentos. Y con calidad poder ganar. Los armamentos los deben fabricar únicamente los gobiernos, no empresas privadas. Banamex compra a 23.64, vende a 24.58 el día de ayer. Bancomer compró ayer a 23.57 y vendió a 24.46 el dólar. Manorte lo compró a 23.10 y lo vendió a 24.50. La bolsa mexicana baja 2.85 por ciento. Los CETES bajan 0.31 por ciento. Coronavirus causa la pérdida de empleos en el Estado. En todo el país, los CETES, fíjense usted, nada más, si no es un abuso de parte de los organismos que le administran a uno su negocio, usted cree, usted va a meter su dinero para que le paguen 5.39 al año. Bueno, entrele, bueno, esta es información global. El dólar hoy amaneció en ventanillas en el aeropuerto. Se lo pagan a usted a 23.79 y se lo compran y se lo venden a 24.35. Ahí anda rondando entre los 24 y 24.50 durante estas últimas semanas. Rafael Márquez le comentó a FIFA que el Barcelona era un equipo que no ganaba nada hasta que llegó Ronaldinho y comenzaron a ganar títulos importantes. Vasco desea seguir en España. Javier Vasco Aguirre se dice contento de estar al mando del Leganés, equipo del que buscará salvar del descenso. Despluman a las Águilas. Santiago Jiménez dio a Cruz Azul su segunda victoria con una paliza de 8-2 a la América en el torneo virtual. Ahora, fíjense que nosotros siempre propusimos de que los jugadores que se protegieran bien, estuvieran casi que como en convento, pero que jugaran. Esto ayudaría mucho a la distracción de la gente. La puerta cerrada en los estadios. Además, pudieran ganar buen dinero los clubes, cuando menos de eso y nada. Parece que sí lo van a hacer en las próximas semanas. Nada más que ya ve que los deportistas mexicanos somos muy irresponsables. Ya me imagino andarían en pachallas. Bueno, deben de andar por ahí. Festejan 70 años. Farina, el primer campeón de la Fórmula 1. Siete décadas de la primera carrera del Gran Premio de Europa en 1950. Me acuerdo de Pedro Rodríguez, Ricardo Rodríguez. Dos grandes corredores mexicanos. Bueno, adiós al samurái. Ya era de que hubieras buscado por ahí una canción de Yoshio en YouTube. Tras luchar varios días contra el COVID-19, Yoshio, uno de los mejores intérpretes de la balada romántica, pierde la batalla contra el virus. Artistas expresan sus condolencias en redes sociales. Dan apoyos. Da respaldo la Secretaría de Cultura del Estado a los creadores artísticos michoacanos y echan a dar un programa alimentario. Recuerda a la Sinatra, hace 22 años se apagó la voz del intérprete de New York Times. ¿De New York Times? Estoy nombrando el periódico. Bueno, qué voz la de Fran Sinatra, ¿no? Vamos a escuchar a estos dos artistas, uno mexicano y otro norteamericano, para recordarlos aquí en el programa en un momento más. Bueno, vámonos a un corte y regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver si aquí al principio. Vamos a volver a poner estas imágenes. Las últimas. De él. A ver si nos da ese mensaje. Antes de empezar la canción. pones la imagen. Y ya debe de estar puesta por favor. Es la misma de hace un rato. Tenemos que guardarlos, ¿ok? Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Y en estos segmentos he venido cantando del disco que yo grabé, homenaje a Álvaro Carrillo. El título es Lo maravilloso de Álvaro Carrillo. Bueno, pues en esta ocasión, una de las canciones que me hizo el favor de grabar conmigo, mi querida amiga y una gran voz de las mejores que tenemos en México, mi querida Manuela Torres, la grabó conmigo. Y el tema es Cancionero de Álvaro Carrillo. Si quieren escucharla, pues está en Spotify. Y si quieren comprarla, bueno, pues en las plataformas digitales. Para todos ustedes, esta canción, ¿ok? Cancionero. Yo soy uno humilde canción. Y con esta melodía y estas imágenes recordamos con todo cariño. Con esta melodía y estas imágenes. ¿Sí nos puedes poner nuestro micrófono aquí? ¿Ya? Recordamos a Yoshio, que nos invitó precisamente antes, ustedes lo escucharon antes de interpretar esta melodía, nos invitó a quedarnos en casa. Esto es reciente. Esto es reciente, por eso digo que no estamos jugando. Y nos viene a la mente esto que hablaron y dijeron estas personas. Que, pues, de alguna manera se les puede justificar, quizás porque no están bien informadas las que cerraron las carreteras allá en Zitácuaro y en otras partes. Con una total falta de información, pero también con una gran irresponsabilidad, amenazando, profiriendo insultos y todo eso. No se justifica, pues, es un gran riesgo andar ahí diciendo que no existe, que no existe, que no está. Están los muertos. Hoy, pues, anunciamos esta muerte de este gran intérprete mexicano, Yoshio, de ascendencia japonesa, que llenó toda una época de la música romántica mexicana. Descanse en paz, Yoshio. Vamos a un corte. Lo hecho en Michoacán perdura, como la cantera que no se rompe, como nuestra fuerza inquebrantable, como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado. En Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano, comprando en la tiendita, en nuestros mercados, a nuestros artesanos. Hoy, cada uno de ellos, los que sostienen nuestra economía, nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gobierno de Michoacán. ¡Muchoacán se escucha! Bueno, pues hoy también recordamos a Francine Sinatra, quien fuera un gran intérprete. New York, New York. My wife. ¿Cuál otra? Déjame buscar aquí. Estaba yo buscando. Canta la canción a Chicago. También le interpreta muy bien. A ver, vamos a escuchar esta melodía que también fue un éxito. Algo estúpido o algo tonto en México. Esta, esta interpretación. Vamos a ver si la tenemos. Yo no sé por qué se nos atrase mucho enlazarnos en esto. No sé por qué se nos atrase mucho en la canción. No sé por qué se nos atrase mucho en el día. No sé por qué se nos atrase mucho en la canción. No sé por qué se nos atrase mucho en la canción. No sé por qué se nos atrase mucho en la canción. No sé por qué se nos atrase mucho en la canción. No sé por qué se nos atrase mucho en la canción. The time is right, your perfume fills my head The stars get red and oh, the night's so blue And then I go and spoil it all by saying something Esa clase de Mónaco que en ese entonces era una gran actriz norteamericana Vamos a regresar aquí al estudio y ahorita continuamos con Fran Sinatra Que cumple también 22 años de haber fallecido Este gran intérprete de música Vamos a estar, estamos localizando otra de sus grandes éxitos Bueno, pues cuál no, cuál no, verdad A ver si aquí lo tenemos Vamos a escuchar esta otra And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I traveled each and every highway And more Much more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do Saw it through Without Vamos a escuchar ahora otra Bueno, por ejemplo, cantó, fue una que interpretó Casablanca La canción que hizo Que era parte de esta gran película Casablanca Vamos a escuchar otra que también fue muy famosa en su tiempo De, pues todos eran éxitos, ¿no? De Fran Sinatra Each place I go Only the lonely go Some little small café The songs I know Only the lonely know Each melody Recall the love That used to be The dreams I dream Only the lonely dream Of lips As warm As may That hopeless scheme Only the lonely scheme That soon That soon Somewhere You'll find the one That used to care And you'll recall And you'll recall Each fun time Those picnics at the beach When love was new It well could be It well could be The one time And you'll recall Estos, pues, recuerdos de su trayectoria de Fran Sinatra Tanto como actor en películas Fue tanto su éxito Le cantaba a los presidentes de Estados Unidos Le cantaba a la mafia de Estados Unidos Bueno, era un tipo que estaba en todos lados Fran Sinatra Y como no, con su gran voz Una voz aterciopelada En un momento Vamos a tenerles parte De lo que fue Ese gran éxito New York, New York Vamos a un corte Y regresamos Cuídanos Si tú te expones Nos expones a todos nosotros Tómalo en cuenta Quédate en casa Lávate las manos Toma distancia Estornuda correctamente Y desinfecta todos los objetos y espacios que utilices Por todas las abuelitas y los abuelitos de Michoacán Quédate en casa Y ciérrale la puerta Y ciérrale la puerta Y ciérrale la puerta al coronavirus Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha En Michoacán No te dejaremos solo Por eso Creamos el plan emergente Para proteger la economía De las familias michoacanas Sabemos el enorme esfuerzo Que haces para mantener Tu pequeño negocio Y para ayudarte Preparamos un crédito Para que sigas adelante También Te echaremos la mano Para que no tengas Que pagar el impuesto Sobre la nómina Y cuidaremos Que no te falte Lo más básico en casa Tienes nuestro respaldo Y en los momentos difíciles Estaremos para apoyarte Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha La depresión La adicción a las drogas Y el bullying Son las principales causas De suicidio en Michoacán Si tu amigo o familiar Pasa mucho tiempo solo Se aísla Está triste Notas que tiene comportamientos extraños Sospechas que consume drogas O es víctima de violencia Podemos ayudarle Te escuchamos en el 911 Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Bueno, tenemos ya Notas internacionales Después de haber recordado A estos dos grandes intérpretes Uno norteamericano Frank Sinatra 22 años de su muerte Y a Yoshio Que lamentablemente Nos dejó La tarde Noche de ayer Un gran intérprete De la música Romántica Mexicana Descanse en paz Murió a los 70 años De edad Bien, tenemos Breves notas Internacionales Miren En Santiago de Chile Tenemos esta nota Las autoridades chilenas Dictaron por primera vez El cierre total De la capital Allá en Chile El día de ayer Tras registrarse Un aumento Del 60% De nuevos casos De coronavirus En las últimas 24 horas Equivalente A un récord De 2.660 Contagios Y 11 fallecidos Más Fíjense Y México Anda ya rondando 1.800 2.000 Y no la creemos Las medidas Deben de ser Tomadas Para limitar El riesgo De que más personas Deben ser hospitalizadas No hay Modo de atender A todas Para limitar El riesgo De muertes Y para limitar También el riesgo De que Este gran foco De enfermedad En el que se han Transformado Santiago de Chile Signifique Una diseminación De la enfermedad A otros lugares Chile había optado Hasta ahora Por una estrategia De cuarentena Dinámica O selectiva En vez de Cerrar ciudades Por completo El enderecimiento De restricciones Implica Que las personas No podrán salir De sus hogares Y sólo podrán Ir a comprar Alimentos O medicamentos Con un Permiso A las ciudades De Lique Y Alto Hospicio En el norte Del país Y los mayores De 75 años En todo el país También se Les ordenó Cuarentena Obligatoria Las medidas Se entrarán En vigor A partir De las 22 Horas Locales De este Viernes Bueno Así están Las cosas En Santiago De Chile Se espantaron Por dos mil Muertos Aquí ya casi Los tenemos En México Y no nos Espantamos Esa es la Ventaja Que tenemos Cuando menos No nos Espantamos De la muerte Cuando no La tenemos Cerca Donald Trump Profundiza Sus diferencias Con el asesor Médico Anthony Fauci Sobre cómo Llevar a cabo El desconfinamiento Del país Bueno Si Donald Trump No le hace caso A los científicos ¿Quién se cree O qué? El mandatario Estadounidense Dijo Este miércoles Estar totalmente En desacuerdo Con mantener Las escuelas Cerradas Y este señor Fauci Que vemos aquí Dijo Muy peligroso Que se abran Las escuelas Bueno Trump dice Y diría Firmemente Que deberían Abrir Depende De los gobernadores Es la elección De los gobernadores Pero su estado No está abierto Si las escuelas No están abiertas Fauci Un reputado Experto En enfermedades Infecciosas Y asesor Clave De Trump Durante la pandemia Dijo ante el Congreso El martes Que poner fin Al confinamiento Demasiado rápido Puede traer Consecuencias Realmente Graves Dice Donald Trump Me sorprendió Su respuesta En realidad Porque Es solo Que para mí No es una respuesta Aceptable Si Un ignorante Tiene que ser Necio Me sorprendió Dice Especialmente Cuando se trata De escuelas Lo único Que sería Aceptable Como dije Son Los profesores Maestros Etcétera Mayores De cierta edad Creo que Deberían Tomarlo Con calma Durante otras Semanas Pero Cinco Semanas Cuatro Semanas Esto Quien lo sabe El discurso De Fauci Se contrapone A los intentos De Trump De concentrarse En reactivar La economía Una visión Que gana Impulso Mientras las Empresas Luchan Por mantenerse Solventes Y millones De estadounidenses Se registran Para recibir Subsidios Por desempleo El escenario Se suma A la elección De noviembre En la que Trump Buscará La reelección Con el argumento De que conducirá Al país Hacia la Recuperación Económica Pues ya Les tronó El cohete En plenas elecciones Decíamos Nosotros Que Ahora si Les pasa Como el Cohetero Si Les va Bien Si sale Bien El castillo Le chiflan Y si sale Mal También Le chiflan Pues eso Les va a pasar A los que están En elecciones Este año Y el próximo Pues ya Ni modo Allí está Lo hagan bien o mal Va a ser crítico Para que Los puedan reelegir Sainz Ficha para Ferrari Y Risiardo Por Maglaren Estos jóvenes En la fórmula Uno China Acusa a Estados Unidos De calumniarlo Tras denunciar De espionaje Por vacuna Contra el COVID-19 Ayer Decían El gobierno Americano Que Se Tenía Indicios De que Desde China Se estuviera Este Robando Información De las Investigaciones Para buscar Una cura Contra el COVID O vacuna Hoy Desmiente China Y dice Lo siguiente Vamos a ver Que dicen Los chinos Que ya Los traí Pues antes Traía México Con lo del Mentado Este Muro Y que Mexicanitos Para allá Y para acá No hombre Ahora no suelta China Por nada Mejor ya Ni Que ni le Mueva López Obrador Hace bien La policía Federal De Estados Unidos Denunció El miércoles Que piratas Informáticos Investigadores Y estudiantes Cercanos A China Robaron Información De institutos Universitarios Y laboratorios Públicos En beneficio Del gigante Asiático Y la reacción Del gobierno Chino No se hizo Esperar China Expresa Su disgusto Y su firme Oposición A tales Calumnias Por parte De Estados Unidos A juzgar Por sus Antecedentes Estados Unidos Ha llevado A cabo Las mayores Operaciones De robo Por internet A escala Mundial China Ha conseguido Importantes Logros Estratégicos En su lucha Contra la epidemia Del COVID-19 Y también Está a la vanguardia De la investigación Sobre una vacuna Por lo tanto Tiene más razones Que nadie Para sospechar Del robo De información En internet Desde el inicio De la pandemia Varias Empresas Farmacéuticas Chinas Han desarrollado Una vacuna Al menos Tres de ellos Ya han iniciado Pruebas clínicas En seres humanos Esta es la respuesta De los chinos A los cuestionamientos Norteamericanos De que se les está Robando tecnología En relación Con la investigación De la vacuna Contra el coronavirus A ver Vamos a ver Tenemos Una nota Más agradable Esta viene Aquí de México Y es una nota Que ya es Internacional Harley El tuerto Es un perro Pug Entrenado Como terapeuta Vamos a ver Si tenemos Imágenes Su trabajo Su trabajo Ahora es Aliviar El estrés Del personal Médico Que lucha Contra el nuevo Coronavirus En un hospital De la Ciudad De México Dice 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 Lucía Ledesma Neuropsicóloga Clínica Hay compañeros Que inmediatamente Ven y quieren Cargar a Harley Jugar con él Tocarlo También hay que Considerar Que ya El tiempo De deprivación También De contacto físico Que llevamos Es significativo Sobre todo Para el personal De la primera línea De acción Que inclusive Se ha segregado De su propia familia Para evitar Una posibilidad De contagio Antes de comenzar Su jornada Su dueña La neuropsicóloga Clínica Lucía Ledesma Le coloca Sus botas Gafas Y un traje Protector Luego Es tiempo De juguetear Durante dos horas Con los médicos Y enfermeras Que atienden La pandemia A quienes arranca Sonrisas En medio De sus Extrañantes Jornadas Bueno No sé hasta dónde Este permitido Una mascota Por limpia Que esté En un hospital Pero en fin Una de las reacciones Más frecuentes Que encontramos Sobre todo En personal Que se encuentra Directamente En las áreas COVID Es sorprenderse De que Harley Nuestro Coterapeuta El tuerto Pues tiene también Su propio equipo De protección Entonces Genera muchas Reacciones De empatía Bueno Además Pues siempre Los Pobres perritos Mascotas Pues no tienen La culpa De lo que hagamos Los seres humanos ¿No? Harley El tuerto Tiene tres años De edad Y es apodado Así por la Discapacidad Visual Forma parte Del servicio De psiquiatría Y neuropsicología Del centro Médico nacional 20 de noviembre Bueno Allá Los médicos El perrito Pues Siempre una mascota Es Es una terapia Muy buena ¿No? Las personas Que están En soledad A veces Pues es de gran alivio Tener siempre Una mascota Y los perros Son muy nobles Son un Los animales Más inteligentes Pero Más nobles Y más leales Dice Como dice El dicho Entre más Conozco A mi perro No 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 sé Si es la palabra Más odio a los humanos O algo así Por el estilo ¿No? Entre más Conozco a los hombres Más quiero a mi perro Es la La inversa ¿Eh? Entre más Con Conozco a los humanos Más quiero a mi perro Vamos a un corte Y regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Artemio llegó a su casa en la cabecera municipal de Jonacapec, allá en el oriente del estado de Morelos. Pasada la medianoche del lunes, llevaba consigo tres litros de aguardiente. Estuve con los compadres, tú sabes, le dijo a su esposa a manera de justificación. —¿Pero dónde compraste eso? —inquirió ella, quien de reojo revisó las botellas lisas, sin marcas ni sellos. —Fuimos donde betico, ahí lo compramos —respondió Artemio, nombre ficticio a petición de las autoridades. Mientras se llevaba a la boca el alcohol, una especie de aguardiente de olor muy fuerte, según contó la esposa a las autoridades municipales. Tres horas después de beber el último trago del alcohol presuntamente adulterado, el jefe de familia registró fuertes dolores de abdomen, luego vomitó el exceso y enseguida gritó por ayuda, porque compensaba a perder la vista. Su familia intentó auxiliarlo, pero murió la mañana del lunes. Es lamentable, al paso de las horas, el teléfono móvil de Edil de Conacatepec. Israel Andrade sonaba intensamente con datos de hombres muertos por la ingesta de alcohol presuntamente adulterado, pero también recibía informes de los municipios de Ahoxiapan y Tepalcingo, todos situados en la zona oriente del estado, y los dos últimos colindantes con el estado de Puebla. Vamos a escuchar a César desde Morelia y continuamos después con esta nota. César, buenos días. Buenos días, Bernardo González, amables televidentes, allá en el bello oriente, pues comentarles que a pesar de la insistencia una y otra vez de las autoridades, en el sentido de que la gente debe de mantenerse confinada con este motivo de la pandemia del COVID-19, pues la gente parece relajarse, al menos aquí en la capital michoacana, un 20% de las autoridades ha disminuido el confinamiento de las familias y de la gente. El día de ayer hicimos un recorrido en las principales calles de Morelia, en los que se refiere al primer cuadro de Morelia, pues antes de las 8 de la noche, pues la gente, los pocos comercios, solo que no solamente los que están cerrados dan un cierto aire de soledad en Morelia, aunque contrasta con el paseo o el caminar y la dinámica social de la gente, tanto en vehículos como a pie, todavía se puede ver una que otra familia que con sus hijos camina las principales calles del centro histórico, incluso algunos haciendo compras, no sé, tal vez por encargos de las escuelas, a pesar de que están dando clases en línea, pero los alumnos tienen que hacer trabajos materiales, padres de familia buscando papelerías para comprar, materiales que les encargan, jóvenes en patineta, eso sí, bastantes vendedores de comida a través de fotocicletas, o incluso de etiquetas, están mandando comida, y los negocios, pues, generan una gran dinámica social en lo que es Morelia, ya posteriormente a las 8 de la noche, da un aire de soledad, el dicho de que en el mismo horario normal, pues cierran las calles, mientras tanto, pues las despensas del gobierno de Michoacán, de Chile, estuvieron que el parecer no resulta de sus clientes, mientras tanto, los comerciantes de los mercados independencia y de San Juan, pues, amagan con regresos negocios, ya que, pues, señalan que no están siendo lo suficientemente respaldados. Hoy, el sindicato público de empleados de la Universidad Michoacán, pues, también sale a generar o a aumentar más la dinámica que se vive. Hace unos momentos, pues, inició esta manifestación de los empleados de la Universidad Michoacán, que, como ya hemos visto y hemos informado, pues, se les ve en varias pincenas desde el mes de diciembre y hasta la fecha, pues, no se les han cumplido, a pesar de que ya ellos cumplieron con el quinto punto que se traga el tema de las reformas de pensiones y civilizaciones, pues, el gobierno federal, pues, no les ha cumplido. Por eso, también decirse que los precios de los productos invasos se siguen aumentando, así la gasolina, tanto la roja como la verde, se siguen aumentando de manera paulatina de 50 de centavos, va subiendo poco a poco al grado de llegar hasta los 17 pesos, de algunos lados, sobre todo aquellas que ofrecen posiciones que determinados públicos se dan un artículo eléctrico, pues, eso se ha mantenido el precio y eso está llegado a los 17 pesos. Y, por otro lado, comentarte también que, de acuerdo a Tenario Salvador Víctor, el problema que se situó hace unos días con los pueblos originarios de Chihuahua, en el que, en el que, en una información equivocada, en el sentido de que la Guardia Nacional, pues, fumigaría con sustancias que traer el coronavirus, que lo que generó el bloqueo de carreteras en el oriente, pues, dijo que lo respetable es que, además, en esta duda que los pueblos indígenas mantienen su unidad, y su espíritu de exigir eso de hecho, señaló que si es que el problema se hubiera resuelto de manera inmediata por las autoridades y no dejarlo crecer, pues, no se hubiera generado, pero insistió en que los pueblos indígenas mantienen el espíritu de defender lo que es de ellos. Dice la información que detengo a grosso modo, Mariano. Sí, fíjate que en el caso de esto, del que dices tú, de las zonas indígenas, el problema aquí que el coronavirus, pues, no sabe de indígenas o españoles o italianos, o españoles o americanos o chinos, ¿no? El problema es que hay gente que inmediatamente lo hace en una forma irresponsable, no sabe la magnitud de proferir informaciones que provocan, pues, pánico entre la población. Imagínate todo lo que se perdió económicamente y como quiera que sea, pues, hoy afecta más que nunca y lo que se pudo haber perdido en vidas humanas que estuvieran en tránsito para atención médica por el cierre de carreteras, por una simple noticia falsa, ¿no? Sí, fíjate que aquí se vean que en esta ocasión fue a través de las redes sociales una llamada telefónica y un rumor que se creó alguien que por ahí, por cierto, qué divertida se debe haber estado dándole, haber engañado a estas gentes. Aquí lo hemos dicho y a lo mejor no puede tener relación con lo que voy a comentar. En esta ocasión, pues, una llamada, que empezó a creer un rumor, y, pues, volvemos a lo mismo, que la gente no tiene la cultura de ver quién se hace responsable de las informaciones en las redes sociales o de los rumores. La gente no tiene la cultura, la mayoría que se ve, de ver que venga certificada, por decirlo de alguna manera, la información que se da. Hay veces que se, incluso en las redes sociales, y aquí viene a confirmar lo que hemos dicho, lo peligroso de las redes sociales. La parte peligrosa y en estos tiempos se está viendo lo peligroso y el que la gente no se apegue a, pues, a informaciones de medios, pues, valga la expresión, certificados, y, pues, incluso no sé por qué los tradicionales que se dicen que van a pasar de moda, creo que, mientras que sean garantía de lo que se está diciendo, pues, no deben de pasar. Pero sí, la gente fue víctima de un rumor como tantos que se están dando de manera irresponsable en estos días en los que son muy dedicados por la cuestión de la pandemia. Sí, hombre. Bueno, pues, el otro anuncio es de que Morelia no va a regresar a la normalidad, no Morelia, sino el Estado de Michoacán, aún los municipios que están programados dentro del proyecto de desconfinamiento a nivel nacional, pues, el gobierno, tal parece que el gobierno federal, estatal, dice que no, que se esperarán hasta fin de mes. Sí, el gobierno federal dice una cosa, dice otra, hablaba del 17 de mayo, primero después del 1 de junio, el caso es que ahora se está como el personaje, como dice una cosa, dice otro el gobierno federal, lo cierto es que no tiene una certeza, se les ha criticado mucho las estadísticas que maneja el subsecretario, Hugo López-Gatell, de que están equivocadas, el caso es que nos están dando una infinidad de efectos, aquí el gobernador de Michoacán, Silvano Aurelius Conejo, al parecer ya se amarró y él habla desde que no será pronto el regreso a clase, sobre todo, o que empiece a reactivarse y llegar a la normalidad, o a la nueva normalidad, como se le está llamando, me da. Así es. Bueno, no ha llovido en Morelia ayer. Ha estado nublado, ahí ha habido, parecía que quería agarrar su ritmo, como les habíamos anunciado, pero ha estado solamente nublado, ya no ha llovido, al menos en algunas partes de Morelia, y el sol sigue estando fuerte, lo que sí, repito, son paros agradables de aire fresco a partir de las seis de la tarde de la lápida. Sí, porque sigue el calorcito, no hay pronósticos, estamos viendo aquí que no hay pronósticos de lluvia, por lo menos esta semana, a ver qué pasa, y estará soleado y medio nublado. Gracias, César. Un gusto saludar, como siempre, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí, y este, se cae el negocio de los ventiladores a Barclay, tras devolverlos a León Barclay, hijo del titular de Comisión Federal, el gobierno de Abre Siete Líneas de Investigación, bueno, podrá colocarlos en otro lado, ¿no? Ahorita se necesitan muchos y se los van a pagar hasta más caros, hasta a favor le hicieron, ¿no? por la escasez que hay de ventiladores en todo el país. ¿Cuánto cuesta tratarse contra coronavirus? 200 mil pesos en hospital privado. Bueno, yo me, y usted, y yo creo cualquiera, si nos enfermamos, Dios no lo quiera, de coronavirus, pues vemos donde nos metemos, ¿no? Y consiguen los 200 mil pesos, vende uno su casa, lo que uno tiene, porque la salud no tiene precio. En esta nota que viene de El Universal de Uriel Flores, el diario Grande de México y la voz dice lo siguiente, Alejandro es médico, toda su familia, es decir, él y sus padres se infectaron de coronavirus en un viaje. Todo comenzó una semana después de haber realizado un viaje familiar a Cancún, Alejandro sospecha que el contagio se dio dos días antes de su regreso al hospedarse en un sitio donde se encontraban extranjeros. Comenzamos a sentirnos mal como a la semana de regreso, todos teníamos dolor de cabeza, pero pensamos que era por el regreso a la ciudad. Luego empezamos los tres con la tos seca. Cuando mi papá le dio fiebre, dije, lo más probable es que sea coronavirus, comenta Alejandro. Al pasar los días, sus familias empezaron a presentar indicios del virus cada vez más evidente. Ante esto, el joven médico decidió tratar los padecimientos de sus padres con medicamentos que mitigaran los síntomas. Al percatarse que la respiración de su padre, quien es fumador, estaba bajando de los parámetros normales, además de manifestar pérdida de peso y coloración en los labios, lo obligó a ir al hospital donde a través de una tomografía y un estudio con un hisopo en la nariz y garganta confirmaron el diagnóstico. Cuando vi la tomografía, recuerdo que los doctores me la mostraron para que se lo dijera mi mamá y lo pudiera asimilar. Dije, si se pone muy mal, lo van a intubar. Fueron momentos de mucha angustia. Cabe mencionar que sus padres son mayores de edad, grupo vulnerable que ataca el coronavirus. Alejandro recuerda que su papá fue aislado seis días desde que ingresó al hospital. Lo más difícil era no poder estar ahí. Estaba aislado en cuidados intermedios, no podía estar con su cuarto ni en el hospital. Todo era por llamada. Poco después, Alejandro y su madre se hicieron el examen y recibieron el diagnóstico positivo. Seis días después, su padre fue dado de alta y continuó en recuperación en casa con ayuda de un tanque de oxígeno y una máquina. Nada ha sido barato. Su rehabilitación se dio con medicamentos intravenosos, antibióticos y aplicación de hidroxicloroquina, medicamento difícil de encontrar por las especulaciones que se tienen para combatir el coronavirus. Uno de los retos que enfrentaron como familia fue conseguir cajas de este fármaco por la disponibilidad y los precios que se manejaban para obtenerlos. Usualmente vale 650 pesos, pero uno nos costó 1,350. En un momento nos los querían vender hasta en 3,000 pesos. A pesar de ello, fue posible negociar los precios y para conseguir más cajas en el transcurso de los días a través de los familiares y amigos. Enfermarse de este virus no solo te va a afectar la salud, sino también te puede afectar otros ámbitos como el económico y el mental. Así es que yo ya me sentía persona más feliz de ver a mis papás sanos. De menos ya podemos desplazarnos de la casa sin ningún problema. Mi papá fue el más feliz. Lo grabé en un video, dice Alejandro. Bueno, ellos tuvieron la fortuna de poder recuperarse. Es muchas experiencias que se han tenido en este tiempo. Bueno, estábamos viendo aquí que el día de ayer fueron 1,869 nuevos casos en México. No baja, ¿eh? No baja. Se hablaba desde que mediados de la semana pasada podría aplanarse, es decir, tener un promedio se necesitan 14 días cuando menos en que los contagios a nivel nacional vayan hacia abajo para poder decir que se puede abrir y desconfinar al país. De otra manera, sería arriesgado hacerlo y sobre todo en las grandes ciudades en Baja California, en la península de Yucatán y en la zona metropolitana de la ciudad de México donde pues de plano va para largo. Siguen sanitizando drones a Polanco desde el aire. Hoy utilizan hasta drones para esta gente que que no no acepta que se sanitice que porque están regando más el virus, imagínense. Este es el equipo donde se sanitiza todas las calles y avenidas en Polanco y seguirán haciéndolo. Aquí lo único que hacer es mientras se sanitiza la calle pues permanecer en sus casas. No pasa nada ni es mortal tampoco como se proliferó ahí un rumor. López Obrador anuncia la entrega de seguro de vida para personal de salud que atiende COVID-19 bueno aquí sería bueno que a ver si tenemos en detalle si es nada más al personal de la capital del país o solo a los que están en hospitales COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana la entrega de un seguro de vida gratuito al personal de salud para que fallezca al atender pacientes con COVID-19 por parte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y cuál será retroactivo al primero de abril por un monto de 50 mil pesos y que cubrirá alrededor de 1.6 millones de trabajadores de este sector. Bien, en conferencia de prensa el titular del Ejecutivo Federal acompañado de Arturo Herrera secretario de Hacienda y Crédito Público y de Jorge Alcocer titular de salud agradecieron este apoyo y aseguró que es una muestra más de las varias que ha habido por parte de la sociedad mexicana con el personal médico. Nos da mucho gusto esta mañana poder anunciar un acto de apoyo de solidaridad de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros es dar al pueblo de México una buena noticia como ha venido sucediendo donde muchas organizaciones asociaciones civiles empresariales están adhiriéndose apoyando están mostrando su humanismo su solidaridad para que entre todos podamos enfrentar la pandemia del coronavirus y salir adelante. Bueno Bermúdez señaló que para poder ser acreedores de este seguro de vida se deberá presentar la constancia de entidad pública de salud que establezca que el trabajador labora en atención de casos de COVID-19 y que resultó positivo de la prueba así como el acta de defunción. Bueno entonces esto es muy importante para los que están allí como se dice ahora en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Vamos a un corte y regresamos con notas estatales y regionales. estamos en el momento más difícil de la pandemia por eso en Michoacán anunciamos la medida de aislamiento obligatorio no nos quedaremos de brazos cruzados esperando que enfermen y mueran nuestros seres queridos si no trabajas en actividades esenciales evita salir y si lo tienes que hacer usa cubrebocas cuídate y cuida a los demás tómalo en serio quédate en casa es nuestra última oportunidad gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Club Chanani Sí, Club Chanani el espacio en el que encontrarás cursos gratis actividades y ejercicios que puedes realizar desde casa artes deporte ciencias juegos manualidades y más que este tiempo nos sirva para crear e inspirarnos a nosotras y nosotros mismos y a otros visita clubchanani.com gobierno de Michoacán Michoacán se escucha el fuego no es un juego cuida tus quemas agropecuarias avisa a la autoridad y confirma el día y la hora haz una brecha cortafuego de al menos dos metros de ancho es importante contar con el apoyo de otras personas agua y herramientas para manejar el fuego no abandones la zona hasta que el fuego se haya consumido totalmente si el clima es caluroso y con viento no quemes recuerda que no está permitido el cambio de uso de suelo escucha los bosques gobierno de Michoacán Michoacán se escucha lo hecho en Michoacán cada uno de ellos los que sostienen nuestra economía nos necesitan más que nunca consume lo que Michoacán produce gobierno de Michoacán Michoacán se escucha chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las complicaciones de la enfermedad son habitantes de Zamora y otro de José Sistos Verduzco. 51 personas más se contagiaron de COVID en Michoacán, la mayoría de ellas en Lázaro Cárdenas, que sigue la gente sin entender. Ya se suman 726 casos acumulados en Michoacán, de acuerdo con las últimas actualizaciones del Comité, conformado por la atención de la epidemia en la entidad. Con el descenso de un habitante en Zamora y otro en José Sistos Verduzco, el número de muertes aumentó a 80. Lázaro Cárdenas continúa como el municipio con más contagios. Vamos a ver bien allí completo el estado. Al concentrar casi la mitad de todos los casos en el estado, este miércoles se notificaron 39 nuevos pacientes, 352 en total, solo en Lázaro Cárdenas, de los cuales solo 12 se han recuperado en este municipio, también han ocurrido defunciones. Bueno, vamos a ver cómo está en el oriente del estado. Déjale ahí, deja ahí la imagen y vamos a irnos con, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, por ser el de mayor, tiene 352 casos. Ahí debería checarse, no entrar ni salir, para que puedan controlar esto. Morelia tiene 72 casos, le sigue a Patzingán y Ruapan con 25, Sinapecuaro con 14, Sitacuaro 14, se mantienen, Lapidad 13, Pascuaro 13, Marabatío 12, del oriente de Michoacán, Marabatío 12, es el que más tiene, Tlalpujagua, Tlalpujagua 7, 7, Tuxpan tiene 5, ya ven que empezó poco y ahora tiene 5, Tlalpujagua, digo Tuxpan, igual que Ciudad de Hidalgo, tiene el municipio de Hidalgo tiene 5, Tuxpan tiene 5, de acá del oriente, Irimbo tiene 3, vamos a ver, Cungapeo tiene 2, oficialmente. Tenemos Ocampo tiene 1, Ocampo tiene 1, y pues siguen sin tener enfermos, Aporo, Cengyo y Angangyo, afortunadamente están libres de este coronavirus. Hay varios sospechosos en el estado de, digo en el municipio de Hidalgo, Sitacuaro y Marabatío, pero nada confirmado. Nuevos sospechosos de que tengan este coronavirus COVID-19. Eso es lo que tenemos ahorita de primera mano y vamos ahora a irnos con otro comunicado que nos estaba, es que estaba buscando de lo de, la forma en que están apoyando nuestros paisanos, ya lo teníamos aquí preparado, nuestros paisanos en Estados Unidos, como está apoyando la Secretaría del Migrante de Michoacán, que ha estado trabajando intensamente, nos hablan, no se ha podido abrir todavía la solicitud ni de pasaportes, ni de visas para la persona que nos llamó. Así es que vamos a esperar más comunicados, estamos viendo, déjanos ir un poco al estudio para traerles esta información de la Secretaría del Migrante de la Secretaría del Migrante, pero decirles que no se va a abrir todavía la entrega de visas, no pueden entrar personas extranjeras a Estados Unidos, deben ser de nacionalidad o residentes norteamericanos, así es que tome sus precauciones, no se desespere, se están tomando las medidas para empezar a aperturar las líneas de producción en Estados Unidos y aquí en México la próxima semana, sobre todo lo que se trata a armadoras de autos, minería y cuál otra estaba por ahí comprendida, básicamente eso, la agricultura sigue y es el puntal de la alimentación en México, hoy más que nunca, esto nos hace ver cómo la agricultura debe de ser apoyada por este gobierno. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acuerdan sumar fuerzas para velar por intereses de con nacionales ante COVID-19, en el marco de las Jornadas Virtuales de Migración que realiza el gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, autoridades, iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales de diversos estados de México y entidades de Estados Unidos acordaron fortalecer lazos de cooperación para velar porque los derechos de las comunidades binacionales sean respetados durante la contingencia que se vive a nivel mundial. Durante el taller virtual, ante emergencia sanitaria, fortalecer lazos y cooperación entre gobiernos y comunidades binacionales, reto para México y Estados Unidos. El ministro de Servicios Exteriores Mexicanos en retiro, Bernardo Lugo, detalló la necesidad de sumar esfuerzos para enfrentar la situación que ya viven los con nacionales durante la pandemia, pero más aún por lo que está por venir ante el posible regreso de migrantes a México en condiciones de vulnerabilidad al haberlo perdido todo durante la contingencia. Es un fenómeno distinto y creo que en este contexto tenemos que estar preparados para lo que va a venir en términos de políticas migratorias que seguramente se van a volver más rigurosas, más anti-inmigrantes y más difíciles. Hay que alertar a los ciudadanos binacionales y del gobierno de México, tener muy claros los escenarios políticos que vienen después de la pandemia, destacó este exfuncionario de Relaciones Exteriores. En este sentido, Héctor Asturillo, secretario del Migrante de Asuntos Internacionales de Guerrero, Juan José Estrada, secretario de Migrantes de Zacatecas, Juan Hernández, secretario de Migrantes de Guanajuato, líderes migrantes y diversas personalidades, más de varios puntos del continente americano, destacaron su disponibilidad para trabajar coordinados y generar acciones que permitan a los paisanos en Estados Unidos y México vivir en condiciones dignas durante el término de la contingencia. Hay miles de personas en Estados Unidos que se han quedado sin trabajo y las condiciones que enfrentan allá son muy difíciles, pero debemos de tomar en cuenta que el escenario que se vislumbra es aún peor, ya que el incremento en el número de remesas que registró México durante el primer trimestre del 2020 se podría haber reducido drásticamente cuando nuestros con nacionales no cuenten allá con los mismos recursos que percibían antes de que iniciara la pandemia. Entonces, tenemos que unirnos para estar preparados y brindar condiciones para que quienes decidan retornar puedan mantener una buena calidad de vida, resaltó José Luis Gutiérrez, secretario del Migrante en Michoacán. Tenemos que actuar de esta manera, hacerlo todos en su conjunto, el gobierno en coordinación con la sociedad. Esta problemática que se avecina de grandes magnitudes va a ser necesaria la solidaridad de todos y en la medida que estemos bien vinculados con el conocimiento pleno de que está sucediendo es en la medida que vamos a poder hacerlo mejor, porque definitivamente recursos no habrá ni de aquel lado ni de este lado que sean suficientes para atender todas las necesidades. Así que va a hacer un trabajo conjunto, subrayó Juan José Estrada, secretario del Migrante de Zacatecas. Durante el taller se reconoció la posibilidad de que en provincia y en próximas fechas comiencen a llegar a México familias de migrantes que perdieron su empleo o de quienes estaban en espera de regularizar su situación migratoria. Miren, creo ser un atento llamado a todas las personas que están recibiendo remesas. Por favor, no gasten en exceso. Guarden esto porque todavía va para largo. No se gasten el dinero y menos en cosas que no son indispensables. Hay que guardar el dinero para lo más elemental que es medicina y que es alimento. Hoy no se puede gastar en nada más, lamentablemente. Sus familiares, como puedan tener trabajo hoy, mañana no lo puedan tener en Estados Unidos. Entonces, seamos conscientes y ahorremos. Hay que tener por ahí ahorros, no gastar en nada que no sea necesario. Por favor, la cosa, todavía viene el rebote económico que no sabemos cómo nos vaya a ir. Entonces, es importante, pues, no malgastar el dinero. No que ahí lo tenemos, que va a seguir mandándonos mi papá que tiene seguro allá y que no abusen. No abusemos. Vamos a tratar de guardar lo más que se pueda. Pagar a tiempo el agua potable, que es el elemento más elemental, valga la redundancia, más elemental en nuestros hogares. Los sistemas de agua están quebrados en muchos municipios, no tienen para hacer reparaciones, no tienen para dar mantenimiento. Vamos a pagar el agua porque necesitamos agua en nuestros hogares. todavía van a pasar algunos meses que tengamos que estar en la nueva normalidad. No habrá un antes. Ahora son cosas nuevas que tenemos que ir afrontando mientras no haya la vacuna y la cura para esta pandemia. Prevengámonos, guardémonos en casa. que no tengo dinero para comprar cubrebocas. Ahí de seguro tiene una sábana. Córtenle un pedacito a la sábana y cózalo a mano. Ahorita les voy a mostrar como un ancianito trae su cubrebocas y se puede lavar todos los días en la noche con jaboncito de pan de preferencia. Viene enjuagado, al otro día lo usamos. No hay pretexto para no usar cubrebocas. Es molesto, sí es molesto. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usa cubrebocas. Cuídate y cuida a los demás. Tómalo en serio. Quédate en casa. Es nuestra última oportunidad. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, aquí nos comparten esta y la tenemos allí en Facebook TV Monarca, Facebook TV Taquimaroa. Esta imagen es muy expresiva. Vean ustedes. Es la comparte Luis Reyes de Mores. Es Michoacán en el alma de México. Quizás su esposa lo hizo a mano con tela que tenía por ahí. Quizás no es seguro. Yo creo que sí es seguro. Mientras nos proteja de la saliva, con los que tenemos algún contacto, y quizás esté mal colocado. El punto es que quiere vivir. Quiere cuidarse y cuidar también a los demás. Así es que no tengamos de pretexto para no traer cubrebocas. Ayer nos hablaba una señorita afuera del noticiero. Dice, qué bueno que dice eso de los taxistas. Mi papá es taxista y es bien necio. No quiere ponerse cubrebocas. Ya que no lo haga por él, que lo haga por nosotros, porque él llega a casa después de estar en el taxi todo el día y de recibir a mucha gente en su coche. Y no se sabe quién tenga o no coronavirus. Pero es muy necio. Siga insistiendo en que los taxistas se pongan cubrebocas. Lo dijo una hija de un taxista. Tiene razón, ¿no? Bueno, tenemos un comunicado del diario más importante del oriente del estado, diario El Clarín. Un saludo a su director Héctor Edmundo Tinajero Avilés, a su mamá Elvia, a sus hermanas, que también están en esta empresa periodística familiar. Más de 40 años, hombre. Mucho más. Debido a la situación actual de la contingencia por el COVID-19, este año se suspende la rodada Don Mundo por el país de la monarca. ¡Uy, qué lástima! Misma que se tenía programada para este 23 y 24 de mayo, la cual es organizada para celebrar el aniversario de los diarios El Clarín, de Citácuaro y el de Ciudad Hidalgo. Deseamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud y tomen las medidas necesarias. Deseamos de todo corazón que el próximo año rodemos juntos por las carreteras y disfrutemos de la belleza que nos regalan los paisajes de la región oriente de Michoacán. Muchas gracias por su apoyo atentamente, el diario El Clarín. Bueno, pues este año se suspende esta rodada, que era una actividad importantísima para la promoción del turismo en el oriente de Michoacán. que era una bella y hermosa acción que, dentro de otras muchas, que realizó Mundo Tinajero, que en paz descanse, con el cual empezamos una aventura. Pero, como les dijera, sin buscar otra cuestión que hacer lo que nos gustaba, hacer periodismo. Yo creo que pasaron algunos años para que pudiera El Clarín tener algunos ingresos que les permitiera subsistir dignamente. muy difícil hacer periodismo en la provincia. Y a base de tesón de esfuerzo, yo estuve en esa experiencia desde el principio, pero hasta los dos años después, Mundo se hizo cargo totalmente del Clarín y lo llevó a ser el diario más importante de la región oriente del Estado. Era semanario cuando iniciamos, era semanario, salía todos los martes, no teníamos nota policiaca, pero la gente ya no se podía subsistir y se tuvo que meter nota policiaca porque a la gente quería nota policiaca. Fíjense nada más. Bueno, así es la cultura de nosotros. ¿Qué quiere usted hacer? Bueno, pues Mundo sufrió mucho, sufrió mucho para lograr, junto con toda su familia, tener este diario tan importante y con tanta presencia como es El Clarín. Así es que un saludo para todos ellos y a Mundo, allá arriba, también, pues que nos apoya, de Carlos que quedamos haciendo periodismo independiente. Vamos a más información que tenemos también para ustedes. Ya dimos los datos de los porcentajes, hay cinco ya, sí nos ha confirmado cinco en Ciudad Hidalgo, contagiados oficialmente. Bien, ¿qué más tenemos? Pues ya se solucionó el problema de estas comunidades que estaban tomando las carreteras en el oriente del estado. Sería bueno que se investigara quién propaló esa noticia falsa. Sigue la entrega del programa de Michoacán Alimenta para todo el estado. Sigue también los apoyos de préstamos. Ya se cerró la ventanilla, hay que decirlo, el día de antier. Ahorita están en proceso todos los que estuvieron a tiempo de inscribirse. Pues siguen trabajando en Tuxpan, el licenciado Jesús Mora sigue repartiendo las despensas directamente, familia por familia. De igual manera, en Jungapeo, en Jungapeo el día de ayer, por ejemplo, el presidente municipal, arquitecto José Lugo Rodríguez, hizo entrega de un molino, una aspersora y semilla de maíz a bajo costo como apoyo al sector campesino y a la economía de las familias jungapenses. Asimismo, les recordamos que aún se cuenta con semilla de maíz blanco y amarillo. Seguiremos trabajando para que Jungapeo siga avanzando. Si usted, amigo agricultor, necesita semilla mejorada, acude allí a la presidencia municipal de Jungapeo. Todavía hay esos apoyos. En Marabatío, también, el presidente municipal se sigue reuniendo con el Comité de Salud Municipal de Marabatío para ir analizando la situación del COVID, ver qué medidas se deben de tomar apoyados en la opinión del sector salud federal y estatal. no se tomarán medidas que no sean las recomendadas por los que conocen de salud y en este caso es la Secretaría de Salud de Michoacán y federal. En ese tenor se está trabajando en Marabatío para que sigamos respetando el confinamiento. Hagramos un esfuerzo. Se tenía contemplado ir abriendo poco a poco ya algunas áreas de la economía. Desafortunadamente todavía no alcanzamos el pico según dicen los que conocen ni en México ni en Michoacán. Hasta que no se vea una marcada disminución de contagios se podrá ir abriendo diferentes sectores de la economía. pero si estamos actuando con irresponsabilidad va a ser difícil y esto se irá alargando. Por eso la insistencia de resguardarnos. ¿Qué preferimos? Ser pacientes ahorita con nuestra es decir estar tranquilos en casa o ser paciente en un hospital. Mejor seamos pacientes allí en nuestros hogares y no pacientes de una enfermedad. Bueno pues otra recomendación que nos hace en este caso el gobierno municipal de Hidalgo el presidente José Luis Tellez es muy importante y muy acertada no hacer caso dice el presidente municipal exhorta a los habitantes del municipio a no difundir rumores que generen confusión entre la población que ponen en riesgo las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud tanto federal como estatal. Así se manifestó el presidente José Luis Tellez de Ciudad Hidalgo para que no hagamos caso de panfletos volantes audios en las redes sociales en las calles donde se nos dan noticias falsas sin ningún fundamento seamos responsables y únicamente atendamos lo que es oficial lo que el gobierno federal y estatal diga el sector salud los municipios y medios de comunicación establecidos serios que tienen y que ustedes conocen con años de trabajo en las redes sociales por favor no tome en cuenta si no lo confirma fehacientemente puede uno matar más con la lengua que con la violencia de las física o de las balas la lengua viperina híjole mata más por esta parte es todo allá en los controles técnicos está Alejandro Celedón Roberto Garfias a la una de la tarde tenemos la misa por los enfermos que tenemos ya años llevándolas a ustedes y hoy con mayor razón por la salud de todos los mexicanos y todos los seres humanos ante esta pandemia la fuerza de la fe nos puede ayudar más si tenemos fe nosotros mismos y actuamos con prudencia y nos cuidamos estamos un paso adelante pero si a eso le aunamos la fe en un ser supremo vamos a estar dos pasos adelante tengamos confianza tenemos que salir pero siempre con los cuidados necesarios Dios mediante a la una de la tarde esta misa para todos ustedes gracias 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 por ver el video.